Hola, sí, por favor me pueden ayudar con una grúa. Hola, soy el chico de la grúa, ¿me llamaste? Sí, 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 solo que me quede botada. Ok, vamos. Más, de tu boca quiero más, y esa forma de mirar, es la que me tiene como loca. Más, de tus besos quiero más, ya no puedo esperar, por ti lo dejo un tono. Oh, apareciste con tu mirada, me atrapabas, apareciste con tu luz. Apareciste con tu mirada, me atrapabas, apareciste con tu luz. Apareciste tú en mi vida y todo, todo cambió, cambiaste blanco y negro, todo se hizo color. Me encanta saber que soy yo la razón de tu sonrisa, my love. Y es que no alcanza con decir te quiero, a primera risa, sé sincero. Me encanta saber cómo tu corazón siente lo mismo que yo. Apareciste con tu mirada, me atrapabas, apareciste con tu luz. Apareciste con tu mirada, me atrapabas, apareciste con tu luz. Y tan solo tú, mi niña, tan solo tú, viniste a mi vida de luz. Apareciste con tu mirada, me atrapabas, apareciste con tu luz. Apareciste con tu mirada, me atrapabas, apareciste con tu luz. Apareciste con tu mirada, me atrapabas, apareciste con tu luz. Apareciste con tu mirada, me atrapabas, apareciste con tu luz. Apareciste, 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 apareciste tú. Y todo mi mundo cobro luz. Desde que tú apareciste, eres mi mayor verdad. teniendo contigo en siempre real. Y no,... Apareciste, apareciste, apareciste tu, my love. De un colo rienaste en mi corazón. Apareciste tu al primer ritual. Apareciste, apareciste tu, apareciste tu, 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 tu... ¡Ey, niña! ¿Usted pidió una grúa? Sí, sí, sí. ¡Vamos, vamos! Pero, ¿y el chico? ¡Qué chico! ¡Vamos! ¡Pues yo estaba con un chico! ¡Apúrese, por favor! ¡Vamos!